Bienvenida a Promo 18 Profesor, soy Nairobi Berlín no está en condiciones Así que a partir de ahora Estoy al mando yo Empieza el matriarcado Un, dos, tres, rego Baby you're a boy Make a big noise Playing in the street Gonna be a big man someday You got mad on your face You're a big disgrace Kicking your can all over the place Singing We will, we will rock you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así! ¡Qué cifre! ¡Tirale! ¡Como me llamo a cola, 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 cola! ¡Como me llamo a cola, 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 cola! ¡Veniendo para abajo! ¡Veniendo para abajo! Guacha al piso, meñando para abajo Tranchas, vicenón, retumbándome ese bajo Quiero que peleen mi ritmo para abajo Quiero ver mano ahí, llena rueda con los vasos Fuerte agarremonos, choquémonos Al oído hablemonos, besémonos En el cuello bailemos, recaremos pa' la barra Emborrachémonos, fumémonos Uno, dos, tres, cañamos, ahí, supemonos Y mi amor ¿Quién busca de chaval? Me entorta ni el dolor Que ayer emiso llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Sus caras que están Tiburón maldés ¡Ey, Bufi 6! Bueno, vamos Ponte traviesa Toma chufucú Perra, palga Toma chufucú Toma, toma Toma chufucú Chupa, fuma Y culé Y culé ¿Y el que no hace? Ponte es un pinche cabrón Palma, palma Palma Damos media vuelta y empezamos Ella se pone loca cuando pinta el perico Fuma del rico Toma del pico Con la mano en la pared Vamos hasta el piso Hasta el piso Y ahora baila chufucú 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 Y culé Chufucú 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 Señoritas alumnas Todas aquellas que quieran aprobar la siguiente materia Deberán tener como requisito principal Perrear bien despacito hasta abajo El examen comienza en 3 2 1 Mera DJ Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Tra, 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 tra Aquí la vamos a montar Ya, 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 ya Rebota, 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 ese booty rebota, rebota, ese booty en la disco rebota, ese booty en mi cama rebota, ese booty en la playa rebota, ese booty en las redes explotan. Farrar, noitada, é tudo pra estas meninas Armalian, de grave com som, elas, elas, J Feng Shran . No, 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 no Las torres ahora griten Y los perros también locos y nadie quiere irse pa' afuera Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Y voy a bailar porque con él no quiero saber nada más Y cada fin de semana se va a preparar Porque como rutina voy a bailar, bailar Y una chica correcta a la fiesta en fiesta, fiesta Regina, Regina, hola, hola La, 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 la hora ¡Lega! Chico la plomo 18 perros Quieren ver a la grisada como tumba cuando mueve Mueve, mueve Mueve, mueve, mueve La vueltita a la grisada Está bonita, la grisada No es santita, la grisada Muy zorrita, la grisada La vueltita a 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 la grisada We're all in this together Once we know that we are We're all stars and we see that We're all in this together And it shows when we stand hand in hand Make our dreams come true Make our dreams come true Make our dreams come true